Quisiera preguntarle, ustedes en el liberalismo, ¿cómo justifican esta voltereta? Ustedes eran hasta hace unos meses antipetristas, fueron duquistas, fueron fiquistas, fueron rodolfistas y ahora van a ser petristas. ¿Cómo es? Yo le puedo hablar del momento actual, del hoy y de la hora. Y él hoy nos invita a un acuerdo entre los distintos partidos y las distintas expresiones políticas del país a construir a partir de la diferencia, pero también a partir de las coincidencias políticas, ideológicas y programáticas. Y por eso el partido liberal, después de las reuniones entre el jefe de nuestro partido, el presidente César Gaviria y el presidente Gustavo Petro, ha entendido lo importante que es para Colombia superar de una vez por todas lo que fue la campaña presidencial y aprestarnos a dar lo mejor del trabajo político, del liderazgo de nuestros partidos, para construir con el gobierno del presidente Petro, las reformas, los proyectos y las propuestas que requiere el país para mejorar y para crecer. Entiendo, entiendo que no quieren hablar ustedes de las volteretas. ¿Cuáles son las reformas entonces? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué es lo que van a apoyar? ¿Cuál es el tema programático del que usted habla, doctor Sánchez? El partido liberal no va a ser solo un partido más de una coalición numérica o matemática. El partido liberal va a acompañar al presidente Petro también en la construcción de las reformas que requiere el país. El presidente Petro ha planteado varios ejes importantes dentro de esa agenda de reformas, dentro de las cuales está la reforma tributaria, la salud, pensiones, todo el tema de la reforma agraria. Y allí el partido liberal, como quiera que ha sido actor protagónico en la construcción de las reformas de este país, va a ser un actor importante para aportar, para construir, también para señalar cuando considera que el camino debe ser distinto y en un ambiente constructivo, llevar los mejores proyectos y las mejores reformas con el gobierno al Congreso de la República. Doctor Sánchez, pues usted me está diciendo, sí, vamos a apoyar lo bueno y no apoyaremos lo que no nos parezca bueno. Pero, ¿qué es lo que van a apoyar? ¿Cuál es la condición o cuáles son las condiciones en las que el liberalismo entra al gobierno? No, el partido, el partido, dentro de las conversaciones del presidente Petro, el presidente Gaviria y el partido, está que el partido se va a sentar con el pacto histórico, con la coalición de gobierno, a construir esas propuestas. Eso es lo importante del acuerdo. Y es que el partido liberal va a ser parte de la construcción de las propuestas, que esas propuestas van a llegar construidas y consensuadas con los actores de la coalición. Y eso para el liberalismo y para el país es muy importante. Sí. Cuando usted dice construir, ¿qué propuestas, doctor Sánchez? Porque todavía, la verdad, no le entiendo la voltereta, no entiendo cómo es la jugada de que el liberalismo ahora entra al petrismo. No, el partido, por eso le comento, doctor Néstor, que es un propósito de construcción, es un propósito de entendimiento, para que las propuestas, las ideas, aún las objeciones del liberalismo y del partido liberal sean puestas sobre una mesa de trabajo que se va a conformar entre los distintos actores de la coalición para que las reformas, para que los proyectos y las propuestas que lleguen al Congreso lleguen lo más consensuadas posibles. Doctor Sánchez, el partido liberal, ¿es cierto o no es cierto?, había criticado en campaña cuando estaba en otras, ustedes estaban con otros candidatos, había criticado a Gustavo Petro, ¿eso es cierto o no es cierto? Doctor Sánchez, el partido liberal, el partido liberal, hoy es partido de gobierno, yo no voy a entrar en lo que ya sucedió, en lo que ya pasó, creemos que esa es una página que no solo el partido, sino... Cuando usted dice no voy a entrar en lo que ya pasó, quiere decir, no voy a justificar nuestras incoherencias, más o menos, ¿cierto? Le estoy justificando las razones por las cuales creemos en la necesidad de superar las diferencias, de encontrar los mayores consensos para poder avanzar en la construcción de un beneficio común para el país. Doctor Sánchez, el partido liberal, ¿qué puestos aspira a tener en el nuevo gobierno? No lo sé, no tengo esa respuesta, ni tengo conocimiento de los pormenores, si fue que se dieron, en las reuniones que se han dado y que se han logrado. ¿Pero usted estuvo en esas reuniones? Yo no, yo, yo, a ver, yo estaba en Ginebra, en el Congreso Mundial de la Internacional Socialista, que se realizó el 7 y el 8 de julio, y en Ginebra, en Suiza, me entero de que el jefe de nuestro partido va a tener esta reunión con el presidente Petro. Me pareció importante acompañar al presidente y el director de mi partido, pero la reunión fue una reunión del presidente Petro y del presidente Gaviria, yo no estuve allí. ¿Y no le contaron de qué hablaron? El expresidente Gaviria no le dijo, mire, el acuerdo del Partido Liberal con el pacto histórico para ser partido de gobierno, ¿tiene estas bases? ¿Eso no se lo dijo a usted como secretario del Partido Liberal? Fue una, fue una, fue, la expresión del presidente Gaviria fue que fue una conversación productiva, constructiva, sincera, que quedó abierta precisamente para... Sí, pero, pero, doctor Sánchez, ese es un lugar común de la política, ese, eso no dice nada. ¿Usted no sabe con qué bases el Partido Liberal se suma, se sube al bus del gobierno? No, van a construir... Pues el Partido Liberal, el... Es decir, el Partido Liberal, a ojo cerrado, ¿va a apoyar todo lo que diga el gobierno, por ejemplo, en la propuesta de la reforma tributaria? Mire, uno de los resultados importantes de las conversaciones y de los diálogos que se realizaron es precisamente que las reformas que se van a presentar al Congreso van a ser discutidas en el seno de la coalición, van a ser construidas con las propuestas, con las ideas y aún con las no conformidades que en su momento entienda, cree, debe presentar el Partido Liberal. Por eso es que no es lo que usted considera o lo que usted plantea un cheque en blanco, sino que por el contrario, van a ser propuestas y reformas que van a ser llevadas en consenso con los miembros de la coalición de gobierno al Congreso de la República. ¿Es cierto que usted aspira a la dirección administrativa de la Cámara de Representantes? Estoy inscrito dentro de los candidatos a la dirección administrativa de la Cámara de Representantes. ¿Y ese apoyo del liberalismo significa que ya usted tiene los votos para que lo elijan como director administrativo de la Cámara, me imagino? No, no, porque el Partido Liberal es solo uno de los partidos de la coalición. En la coalición también está, bueno, los partidos que ustedes saben que está, el Pacto Histórico, el Partido Verde, la U, y eso hace parte de una dinámica que los compromisarios de nuestros partidos están llevando a cabo para lograr los mejores escenarios de representación para cada una de nuestras colectividades. Es claro que nosotros queremos, en este caso y en esta legislatura, aspirar también como partido a la dirección administrativa, pero también es claro que queremos el primer año de la presidencia. Para no hablar, para no quedarnos en los puestos, pues porque entiendo que la política y que los apoyos se pactan es en puestos y que no me va a sorprender cuando comience la feria. Antes le decían mermelada, pero pues ya no se puede utilizar esa palabra. Doctor Sánchez, ¿qué va a hacer el Partido Liberal cuando el gobierno Petro proponga el revolcón en el sistema de salud y acabar la CPS, que sabe quién montó el sistema que hay hoy en Colombia de salud? Lo que van a acabar ahora con el apoyo del Partido Liberal fue invento en el gobierno del expresidente César Gaviria, que seguramente usted está enterado de ese pedacito de la historia, hace casi 30 años. ¿Cómo va a hacer el Partido Liberal para deshacer lo que hizo el Partido Liberal? Esperemos a ver qué tanto es el revolcón que va a llegar. Estamos hablando sobre hipótesis y sobre hechos futuros que todavía no sabemos si van a ser así como se plantean. Doctor Sánchez, ¿le hicieron conejo al Partido Liberal con la presidencia de la Cámara en este primer año como contraprestación al apoyo al gobierno del presidente Petro? No, 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 el partido está defendiendo el Partido Liberal. El Partido Liberal tenía la firme intención y quería tener la presidencia de la Cámara, eso es un secreto a voces. Y lo queremos, y la queremos. Y ya le notificaron a través de su jefe Roy Barreras que no, que eso va para el pacto histórico. ¿Quedaron contentos con esa decisión? Y la queremos tener y es una tarea que nuestros compromisarios están trabajando con los demás equipos y hace parte de los diálogos y las negociaciones que son naturales de este ejercicio en el Congreso de la República. Y con seguridad el acuerdo al que se llegue será el mejor para el Partido Liberal y para la coalición. ¿Usted hace cuánto es el secretario general del Partido Liberal? Van a ser aproximadamente cinco años. Cinco años, o sea, usted en la entrevista de hace cuatro años por esta época estaba defendiendo el apoyo del liberalismo en ese momento a Iván Duque, ¿cierto? Sí, nosotros estábamos hace cuatro años largo, hace cinco, sí, 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 estábamos allí. Estuvieron con Santos, estuvieron con Duque, van a estar con Petro. Ustedes en algún momento, me disculpa la pregunta, yo quiero saber simplemente cómo lo manejan adentro. En algún momento dicen, bueno, ¿y cómo le contamos a la opinión pública que estamos con este partido y con la antípoda de este partido, con el antónimo de este partido? ¿Gobiernan con el gobierno, gobiernan con la oposición, van aquí, cambian de opinión? ¿No se sonrojan, doctor Sánchez? Nosotros no fuimos partido de gobierno del presidente Duque, nosotros fuimos partido independiente al gobierno del presidente. ¿Ustedes no ayudaron a elegir al presidente Duque? Sí, pero no nos declaramos partido de gobierno. ¿Y entonces? Doctor Sánchez. ¿Aló? Sí. ¿Y entonces, pues, normal? Es una diferencia sustancial que se marca con el gobierno del presidente Petro. Y es que en este gobierno nosotros vamos a hacer partido de gobierno. Sí, pero ¿no le parece, doctor Sánchez? Sí, sé que en el gobierno Duque, perdón Ricardo, hágalo precisión, claro que no se declararon un partido de gobierno, no se declararon partido independiente, ¿cierto? Así es. Sí, pero... Y durante todo el gobierno estuvieron, pues, en lo mismo, esperando que les nombraran a Simón aquí, a María Paz allí, nombramientos que no se produjeron. No, eso nunca pasó, eso nunca pasó, eso es, eso es, hace parte, eso hace parte de la, de lo que se dice, pero eso nunca fue así. Pero, doctor Sánchez, tampoco vamos a descubrir que el agua moja, realmente, y de forma, pues, digamos, tradicional la política ha funcionado así en Colombia. Lo que pasa es que, y esta es la pregunta, no sé si usted coincida con quienes dicen que el momento difícil, la crisis de los partidos tradicionales, obedece a estas incoherencias ideológicas. Terminan apoyando a Iván Duque a la presidencia, pero se declaran independientes. Y luego terminan apoyando a Federico Gutiérrez, al candidato de la derecha a la presidencia, y se suben al bus del presidente que es de izquierda. ¿Esas incoherencias no son las que terminan matando a los partidos políticos, doctor Sánchez? Yo lo que considero, y hablo desde mi punto de vista, ya no de forma institucional, sino como el liberal que soy, es que el momento político del país reclama altura y reclama superar las diferencias, los odios, de poner los odios y convocarnos a construir este país que nos merecemos todos los colombianos. Y eso es lo que vamos a hacer los liberales en estos cuatro años. Sánchez, sí, lo que pasa es que su jefe, César Gaviria, se opuso, por ejemplo, por nombrar uno de los tantos casos, se opuso tajantemente a la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, de quien dijo era más peligroso que una pandemia que ya mataba a 140 mil colombianos, a quien metió en una misma frase con Pablo Escobar y a quien ayudó a tumbar. Ahora, Ocampo y el próximo gobierno de Gustavo Petro van a presentar una tributaria que cada vez se parece más a la de Carrasquilla, con mayores impuestos de renta a las personas naturales, con impuestos al patrimonio y con IVAs camuflados a través de impuestos a las gaseosas y de impuestos a la telefonía celular. ¿Con qué moral van a salir ahora ustedes a apoyar la reforma tributaria de José Antonio Ocampo y de Gustavo Petro? ¿Y cómo le van a contar eso a la opinión pública? Esperemos que llegue el texto, esperemos que llegue la propuesta y esperemos que se hagan las discusiones dentro del equipo de la coalición de gobierno y sabremos cuál va a ser la reforma que llegue al Congreso. Sí. Doctor Sánchez, una pregunta final. En la fotografía de adhesión están, pues, algunos muy respetados dirigentes del petrismo. Está Alfonso Prada, que va a ser seguramente ministro del Interior. Está Roy Barreras, que va a ser el próximo presidente del Congreso. Y están unos liberales. Veo allí al fondo a Simón Gaviria, el hijo del expresidente Gaviria, en la foto. ¿Por qué está el doctor Simón Gaviria? Es el hijo del dueño, me imagino. No, 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 no. El doctor Simón Gaviria tiene su propio liderazgo al interior del partido. El doctor Simón fue director del Partido Liberal, fue representante de la Cámara, fue director de Planeación Nacional, mantiene una amistad con la mayoría de los congresistas electos en la próxima legislatura. Tiene una ascendencia dentro del partido y seguramente fue invitado a esa reunión. No conozco el contexto, pero no me extraña que un dirigente del partido que tiene esa ascendencia dentro de nuestras bancadas, pues haya estado allí. Sería mal pensado, perdóneme María Camila, sería mal pensado quien crea que Simón Gaviria va a ser la cuota del Partido Liberal en el gobierno del presidente Petro? No, claro que es mal pensado, hombre. ¿Doctor Sánchez? No, 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 es que tú estás haciendo una pregunta al aire. Mal pensado. Si es mal pensado, eso queda al resorte de cada uno de ustedes. ¿No responde? ¿Es decir sí? No, pues usted mal pensado. No, 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 no. La última pregunta, María Camila. Doctor Sánchez, hace apenas unos meses desde el Partido Liberal, su jefe, incluso en comunicado de prensa de la manera más oficial posible, decían que el petrismo era la política de odios, de rabias, de mezquindades e incluso que tenían un lenguaje incendiario. Hoy no están pensando eso, ¿no? Hoy creemos que el presidente Petro está llamando a un gran acuerdo de unidad nacional. Creemos que su mensaje está llegando a todos los sectores del país y creemos que ese mensaje es propicio, es necesario, es conducente para deponer, como vuelvo y repito, los odios en Colombia y avanzar. Vale. Doctor Sánchez, ¿qué decidieron los liberales? ¿A quién van a apoyar para la presidencia de la Cámara? Esa es una tarea interna. Hay varios candidatos en esa tarea. Tengo dentro del listado al doctor Andrés Calle, al doctor Carlos Ardila, al doctor Monedero, a la doctora Yesmi Barraza, al doctor Diego Patiño. Hay una baraja amplia de candidatos a la presidencia de la Cámara y, bueno, pues será la bancada internamente quien decida quién de ellos será el presidente de la Cámara. Por eso no se ha decidido. Pero ya Roy Barraza ayer les notificó que la presidencia de Senado y Cámara en el primer periodo es del pacto histórico. Ah, pero como ustedes ya son del pacto histórico, ¿se incluyen ahí? Claro, claro. O sea, el Partido Liberal como integrante del pacto histórico se autoproclama como posible ganador de la presidencia de la Cámara, doctor Sánchez. Una cosa es que el primer año pueda ser o no para el Partido Liberal y otra cosa es que de los cuatro años el Partido Liberal va a tener un año de presidencia de la Cámara y va a ser un representante liberal elegido por su bancada el que esté allí. Sí, a eso me refiero cuando doy la respuesta de que hay varios de nuestros candidatos aspirando a esa presidencia de la Cámara para uno de los cuatro años que le corresponde al Partido Liberal. Doctor Sánchez, gracias por aceptar esta entrevista y estos...